Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la oración de la mañana de hoy martes 21 de marzo de 2023. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios estén cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo more en nuestro interior y nos enseñe a orar, a pedir como conviene. Por eso vamos a darle gracias, alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios. Padre Santo, en esta hora de la mañana venimos delante de ti para darte gracias por el don de la vida, por este nuevo día que nos regala, por esta nueva oportunidad para abrir nuestros ojos y encontrarnos contigo a través de las maravillas de tu creación, a través de los sacramentos, a través de nuestros seres queridos que tanto nos aman, que nos expresan su amor. Gracias Padre porque hoy te podemos reconocer también en medio de las pruebas de las dificultades y reconocer que tú eres todo para nosotros, que sin ti nada seríamos, que sin ti ni siquiera podríamos existir, porque tu providencia y tu gracia nos sostienen. Padre Santo, Padre amado, para ti sea la gloria, el honor y el poder en este día, la bendición para ti que eres bueno, que eres todopoderoso, que nos cuidas, nos bendices con tu amor y con tu ternura, y nos regala la fuerza, el don del Santo Espíritu. Por eso Padre, en esta hora de la mañana, te pedimos suplicante, nos envíes el Espíritu Santo, para que Él venga a morar en nuestro interior, venga a actuar, a hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Queridos hermanos, llamemos juntos al Espíritu Santo, como el Espíritu mismo nos inspira, llamémoslo a Él. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor, ven, gracia de lo alto, ven a llenar nuestros corazones con tu fuerza, ven Espíritu Santo, a inundarnos con tu presencia, ven a regalarnos tus siete dones, tus gracias, ven Espíritu Santo de Dios, ven a fortalecernos, ven a llenarnos, ven a santificarnos, obra en cada uno de nosotros, oh Santo Espíritu de Dios. Busco tu rostro, Señor, me deleito en ti, te adoro a ti, mira mi vida, Jesús, ven auxílame y sálvame. Nada soy sin ti, Señor, nada soy sin ti, Señor, resucítame, cámbiame, déjame escuchar tu voz, y moriré en ti, y moriré en ti para vivir. Mi vida está en ti, mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti, 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 busco tu rostro, Señor, me deleito en ti, te adoro a ti, mira mi vida, mi vida, Jesús, ven auxílame y sálvame. Nada soy sin ti, Señor, resucítame, cámbiame, déjame escuchar tu voz, y moriré en ti, y moriré en ti para vivir. Mi vida está en ti, mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti, mi vida está en ti, porque los que en ti esperan, sus fuerzas renovarán, volarán como las águilas, correrán, no se fatigarán, caminarán, y no se cansarán, mi vida está en ti, mi vida está en ti, mi vida está en ti, Señor, Señor, mi vida está en ti, Señor, mi vida está en ti, mi vida está en ti, Señor, mi vida está en Ti Queridos hermanos, en este día les invito para que oremos con el Evangelio La palabra que el Señor nos regala en este día Oh Dios, crea en mí un corazón puro y devuélveme la alegría de Tu salvación El Evangelio de hoy es tomado de San Juan en el capítulo 5, versos 1 y siguientes Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo Betesda Esta tiene cinco portales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús al verlo echado y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo le dice ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua Para cuando llego yo, otro se me ha adelantado Jesús le dice Levántate, toma tu camilla y echa a andar Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y se echó a andar Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla Él les contestó El que me ha curado es quien me ha dicho Toma tu camilla y echa a andar Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te ha dicho que tome la camilla y te eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era Porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio Se había alejado Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice Mira, has quedado sano No peques más No sea que te ocurra algo peor Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos Que era Jesús quien lo había sanado Por esto los judíos perseguían a Jesús Porque hacía tales cosas en sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Jesús de Nazaret Te damos gracias por esta palabra que ilumina nuestro día Como dices tú en otra oportunidad a tus discípulos Por esta palabra que han escuchado Ya han quedado sanos Han quedado libres de culpa Porque la palabra borra multitud de pecados Tiene esa gracia, ese poder Por eso te damos gracias, Señor Porque hoy somos privilegiados de escuchar tu santo evangelio Te pedimos, Señor, que también nos sanes a nosotros Nos sanes a nosotros de tantas dificultades interiores De tantas parálisis del corazón De los sentidos Por tantas dificultades que estamos viviendo a diario Que necesitan de tu sanación Necesitan de tu gracia Amado Jesús de Nazaret Pasa en esta hora de la mañana Sanando, liberando, limpiando Tú que eres bueno, tú que eres grande Actúa en cada uno de nosotros, Señor Por el poder de tus llagas A todos aquellos que están enfermos Concédeles el don de la salud Tú que eres bueno Tú que has dicho en tu palabra Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Que yo les aliviaré Ayúdanos, Señor, para que este día Sea un día lleno de bendición y de gracia De tal forma que te demos gloria, alabanza Te consagramos nuestra jornada Las actividades que vamos a realizar en este día Y por eso, alabamos y glorificamos tu nombre Diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú eres grande, Señor Te alabamos, te bendecimos Te pedimos los bendigas en esta hora de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que la bendición de Dios esté siempre con todos nosotros Que Él nos trate con cariño Nos muestre su rostro Que la Virgen María les acompañe a cada uno de ustedes San José, patrono de la Iglesia Nos proteja a todos nosotros Un feliz día para todos Que la Virgen María les acompañe a cada uno de ustedes Que la Virgen María les acompañe a cada uno de ustedes